BBVA ha anunciado los objetivos para la descarbonización de su cartera para 2030 en industrias intensivas en emisiones de CO2. Concretamente se refiere a los sectores que junto al carbón representan el 60% del total de las emisiones en el mundo. Generación eléctrica, fabricación de automóviles, acero y cemento. Nuestro rol es acompañar a estos sectores y a todas las industrias en estos sectores en esta descarbonización. Por lo tanto no es tanto el nivel de exposición que podamos tener a estos sectores, sino sobre todo en velar porque se fijen planes de descarbonización que permitan realmente reducir las emisiones y acompañar a aquellos clientes que tengan esos planes y ese compromiso. Este anuncio se produce en el marco de la COP26 donde está participando la entidad bancaria con la esperanza de que los países alcancen unos objetivos ambiciosos de descarbonización. Necesitamos también que los países desarrollados apoyen de una forma más robusta y contundente a los países emergentes. También necesitamos que el mercado de derechos de emisión evolucione y sea más robusto y transparente. Y finalmente precisamos que las empresas realmente aspiren a tener unos objetivos más a corto plazo, acciones ya en la descarbonización. Además, en marzo de este año la entidad bancaria anunció que dejará de financiar a empresas del carbón para uso energético antes de 2030 en países desarrollados y antes de 2040 para el resto. El mundo necesita descarbonizarse, debemos bajar las emisiones entre un 50 y un 55% a 2030 y ser neutros en 2050. El sector financiero y la banca jugamos un papel fundamental. En BBVA nos hemos comprometido a hacer cero emisiones netas en 2050 y hace algunos meses anunciamos la salida del carbón para uso energético. Gracias a este último objetivo BBVA acompañará a sus clientes en esta transición hacia una economía baja en carbono para lo que resulta clave fomentar el uso de energías limpias y sostenibles frente a aquellas más contaminantes.